Bueno, aquí estamos las pantos, me voy a caer los topos, un paseo, a ver a los pajaritos. ¿Qué hago? ¿Me pongo música o no me pongo música? Si me pongo música, lo mismo voy a ir dando mucho al cante, digo yo, vamos a por ello. Pasa la vida incoherente, pasa durante toda la noche y el día, nadie lo sabe, tienes aquí el inconsciente, yo lo sabía que esto iba a pasar, el tiempo va para adelante y para atrás. La gente se ha vuelto loca, mi cabeza se sefoca, no me meto con nadie. Quiero contar la realidad que acontece a mi alrededor, quiero descubrir mi rostro y cantar mi canción, la canción de la paz mundial. En la que a nadie le falta de nada, primer día de paseo, tristezada. No me pongan copyright a mi canción, yo solo he salido a cantar un rato, lejos del confinamiento. Aquí no les miento, vengo a contarles en irracional que lo mejor está por llegar. Tránsito de la incoherencia. Estos todos cantan, no me trae una lista de reproducción que no canten. Pajaritos. Pajaritos. Pajaritos, pajaritos, pinta, pinta. Pajaritos. Que iglesia es esta. Bueno, pues quito el altavoz. Perdón en la molestia. Es que es mi primer paseo. No estoy muy acostumbrado a salir. Juro como está estoy en la gente macho. Me he clavado en la chanita. Me he clavado en la chanita. No creo, ya digo... El racho de abril estamos todos solos. Me he empezado ya y digo, no, pues estaremos solos. Policía, policía, mucha policía. ¿Quién lo sabe? Tiempo de la incoherencia. Tenía mucha constancia, mucha perseverancia. Me sobraba la insolencia y la arrogancia. Cautivaba el éxito de la probabilidad con mi temperamento singular. Otros van andando por la calle hablando con el móvil. Pues yo hablo solo, no me toco el vuelo. Aquí tienen cosas ricas. Vamos bien por aquí Raúl. Si es que no me conozco el barrio macho. Si es que cuando empezó la pandemia ya me acababa de mudar. Y ahora aquí. En este plano. Si, a correr mañana ha pasado ya. A correr. En el momento a correr no llego. Bastante que voy andando. Aquí con el bolso. Me lo he traído todo. Para este señor. Que estamos en coronavirus. Ya macho. Puta maldita realidad. Mira esta tienda también está abierta. Puede venir a comprarte. Todavía he pintado una sonrisa en la máscara. Una sonrisa sonriente. Pajarito. Bueno. Veo que se lleva hasta el acueducto. Se lo enseño. Y luego me doy la vuelta. En un momento lleno. Baja el bac. Baja el vac. Te quiero. Baja el vac. Te quiero. Te amo, te adoro, eres mi tesoro. Baja el vac. Bueno, aquí lo de la máscara, lo de la máscara por lo que veo, funciona. Yo quiero comprar mate. Necesito comprar mate. Me hubiera querido. El acontecimiento del lance del tormento. Se lo sabía yo que estaba en lo correcto. Se venía un cambio total. Yo se lo avisé. De una forma o de la otra. Se lo dije, el futuro predige. Yo era consciente de que la salvedad llegó al lance del tormento. No iba a servir de alimento. Esto es de que se va a comprar mate. A ver, si puedo pasar con la cámara. Hola. ¿Puedo coger el mate? Sí. Tienen y eliminado. Entonces la a paso para ella. ¿Cómo harás esto? Estas eram essa bomba Attorney, ¿está es uma boa ouyr estase. Eh, eh. No, estamos... Es que estamos... Ohorge. Y una bolsa no baja, que me la cobre. ¿Me das una bolsa? No sé si me la tienes que cobrar. Estoy muy agradecido. Me alegro de que esté bien. Y de que tenga la tienda abierta, él dice que la encontrar mate por aquí. Venga, gracias. 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 Buenas tardes. Bueno. Señoras y señores. Voy terminando este vídeo. Como han podido oír. Hay muchos pajaritos. Pero este venía a verme. Un pajarito. Un pajarito. Es mi amigo. Amigo bueno. Es que ya voy llegando a mi calle. Es que no hay de lo largo de este momento. No hay que hacerlo bien. Difruten de sus bebidas si los tienen todavía. Vmen. Ya se va a quedar el juego así. La pandemia no se va acabar. Vamos a estar toda la puta vida así. Con las mascarillas. Con los aguantes. De acá en su puta madre. Estoy un poco desfocado, porque llevaba sin salir desde que empezó esto, a ver un paseo, pero mañana será mejor, ya lo van a enseñar, cuídense.